¿Qué es la participación popular? ¿Estás ahí, Eduardo? Sí, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo, tanto tiempo? Es una alegría escucharte y estoy seguro que nos vas a ayudar a pensar en estos momentos de tanta inquietud, de tanta urgencia de encontrar caminos y soluciones, porque si hay algo que nos aterra es el regreso de la derecha que si viene va a venir, no van a volver mejores, van a volver peores, ¿no? Sí, efectivamente. Me parece que ese es el temor generalizado, por lo menos, entre quienes votaron en dos ocasiones por el Frente de Todes, y creo que ese es un punto de partida para definir la política que tenemos que seguir en este momento. Es decir, yo creo que no nos son útiles en este momento voces que planteen que, bueno, no importa la unidad, eso no es tan decisivo cuando no está claro el objetivo. A mí me parece que, por supuesto, que hay que tratar de definir más claramente las políticas y que hay una expectativa popular para que el gobierno de Alberto Fernández avance, en el sentido de tomar medidas respecto a la inflación, a la mejora de los ingresos populares, a pelear porque el acuerdo con el fondo no implique una restricción demasiado fuerte, digamos, para seguir por un camino de crecimiento y distribución del ingreso, pero creo que la unidad del campo popular es el presupuesto para cualquier política exitosa hoy. Entonces, me parece que ese es un buen punto de partida, ¿no? Coincidimos, coincidimos, Eduardo. Bueno, vos firmaste la semana pasada un documento que dio mucho que hablar. Coincidimos, me sorprende y me causa un poco de gracia porque te conozco hace muchos años y me conozco y que ahora nos acusen de moderados a quienes siempre hemos estado adelante de todo. La verdad es que, bueno, alguna vez nos tenía que tocar, ¿no?, que nos digan moderados. Sí, si ese es el precio que hay que pagar por defender la política que uno cree que en este momento defiende más los intereses populares, bueno, habrá que pagarlo, aunque a mí me moleste un poco porque yo de ninguna manera firmé una boda a la moderación, como dijo alguien críticamente, ¿no? Yo simplemente pienso que en la opción entre el default y un acuerdo que, bueno, por supuesto que no es bueno en sí porque no hay nada del Fondo Monetario que en principio nosotros nos veamos como malos, pero que de cualquier manera dejaba más posibilidades para poder seguir impulsando el crecimiento de la economía y tratar de mantener esta reactivación que empezó en el último año aproximadamente, me parece que no había duda, es decir, lo otro, y es curioso que la mayoría de los que cuestionan esta política en relación con el acuerdo con la deuda no plantean una alternativa porque incluso es algo realmente curioso. Lo más curioso es que no plantean no pagarla, no es que plantean no pagarla que podría ser hasta seductor, si nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? Pero no es que plantean no pagarla, es que plantean que si yo lo hubiera hecho, lo hubiera hecho mejor. Claro, y que además dicen, si yo hubiera pensado que no salía, es decir, que no había los votos suficientes para el acuerdo, bueno, no hubiera votado en contra o no me hubiera abstenido. Entonces esto es una cosa muy curiosa porque terminan estas posiciones convirtiéndose en una postura, bueno, simplemente para mostrar que no está un poco a la izquierda que el resto, pero no hay algo que vos puedas comparar y decir, bueno, sí, el acuerdo no es bueno, establece muchas restricciones, pero este camino que se nos propone nos llevaría a garantizar mejor el crecimiento de la economía y la defensa de los intereses populares. Eduardo es como quien hace una reserva de derechos, ¿no? Te presento, ¿sabes qué? Eduardo, a Juan José Belomo, que es el co-keeper acá del programa, que quiere hacerte alguna pregunta. Quería hacer dos preguntitas en relación a esto que estabas comentando. Bueno, una obviamente parecería que, digamos, nunca se planteó la postura de no pagar, y parecería que los compañeros que están en contra de la firma del acuerdo, realmente lo que están haciendo nada más es una manera de diferenciarse como para decir, bueno, nosotros no queremos esto. Hubo una falta de comunicación interna desde los distintos sectores que forman el frente de todos, eso por un lado. Y después, en relación a lo mismo, vos en un libro viejo, El futuro del kirchnerismo, planteabas en qué se iba a transformar el kirchnerismo, si en una corriente propia o en un sector más dentro del peronismo, ¿no? No, no, parecería como que hay un intento desde el mismo kirchnerismo duro de querer diferenciarse. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, respecto a lo primero, yo ya planteé una visión crítica respecto a los compañeros que no votaron, junto con la mayoría del bloque del frente de todos. No quiero seguir insistiendo en eso, porque me parece, obviamente sigo pensando lo mismo, pero creo que estamos en un momento en que ya terminó una etapa, y ahora viene otra etapa en que tenemos que trabajar todos juntos, por un lado, por afirmar la unidad del peronismo y del frente de todos, y por otro lado, para posibilitar y ayudar al gobierno en que avance en este camino de medidas hoy tan necesarias, de control de los precios, mejora de los ingresos populares, ponerle límite a las superganancias de las grandes empresas exportadoras, y en general de los monopolios, entonces me gustaría pensar que ese es un debate que ya no ocupa más el lugar central, aunque creo que expresa diferencias acerca de cómo se construye la unidad popular que tampoco habría que subestimar. Respecto a lo otro que vos planteabas, volvemos a reformular la pregunta, porque me sale muy parecida a la primera. Sí, tiene que ver, es claro, están las dos tan relacionadas, que digamos, los que en su momento adherimos, digamos, al kirchnerismo, en el kirchnerismo se vio la posibilidad de que se presentara como un frente quizás superador hasta del peronismo. Posteriormente eso no sucedió, y hoy da todo a entender que, bueno, es un ala dentro de lo que es el partido peronista. Parecería como que hay una leve intención de reflotar esa identidad pura del kirchnerismo, desde parte de estos compañeros que, obviamente yo considero igual que vos, que están equivocados, y también considero que el tema este ya está zanjado, que ahora lo que continúa es la unidad para enfrentar a la derecha, a sus embates, a sus triquiñuelas, y lograr, bueno, que nuestro pueblo viva mejor, porque no hay otra alternativa. Sí, bueno, comparto plenamente todo esto último que dijiste. Para aclarar un poco aquello que yo escribí en el 2015, tal vez había una confianza grande de que el kirchnerismo, bueno, se iba a imponer en la elección fines de ese mismo año, iba a seguir profundizando las líneas de gestión, y iba a ser acompañado por la gran mayoría de la población. Entonces, me recordé aquella idea de Cook de que el peronismo podía alguna vez ser rebasado por la profundización, digamos, del avance del movimiento popular. Me parece que eso es un tema interesante para seguirlo pensando, discutiendo en perspectiva histórica, pero que la realidad es otra. Es decir, la realidad es que hubo una ofensiva del neoliberalismo que empezó por ganarnos las elecciones y después por llevar adelante un programa de lo que podríamos llamar la derecha radicalizada, ¿no? Y, por otra parte, las últimas elecciones muestran una disminución del caudal de votos de nuestro espacio, y la urgencia de reconstruir esa mayoría, y yo creo que esa mayoría no se logra solamente por la radicalización del discurso, como a veces piensan algunos compañeros. Tampoco es obvio, se logra si no hay una satisfacción a las necesidades populares, ¿está claro? Claro, sí, 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 si la gente no puede comer, no te van a votar. Exactamente. Pero la mejor manera de poder encarar estas políticas es que estemos todos unidos y apoyándonos a los gobiernos que elegimos para gobernar estos cuatro años. Bien. Eduardo, contestaste una parte de la pregunta que tenía pensada hacerte, que es, bueno, partiendo de ese presupuesto de que todos queremos la unidad y que la lograremos, que es un presupuesto que todavía está lejos de lograrse, pero que todos deseamos y que vamos a poner todo lo que haya que poner. En ese caso, ¿cómo ves el 2023? ¿Y qué es lo que vos ves que le está faltando a este frente para poder hacer un buen desempeño electoral en poco menos de dos años? Bueno, además de la necesaria unidad y del avance en algunas medidas que garantizarían más decididamente los intereses y las necesidades populares, yo creo que a este frente le sigue faltando vida democrática interna, le sigue faltando la posibilidad de que no se discuta solamente en las cúpulas y de que toda discusión no suponga una ruptura. Entonces yo diría que hay que institucionalizar por lo menos un poco más el frente de todos y al mismo tiempo hay que, bueno, afortunadamente el presidente ha dicho que... Permitime que interrumpa para subrayar esto último que dijiste, que me parece que es muy importante, me parece que es vital que en un movimiento y en un frente electoral, pero que está dispuesto a gobernar, me parece que es de vital importancia que exista un debate, que existan distintas ideas, que exista alguna instancia en la que esas ideas puedan expresarse, discutirse. Solo quería subrayar lo que me parece que es muy importante. Bueno, y junto con esa necesaria horizontalización y democratización de los debates y de la participación, me parece que no podemos repetir lo que ocurrió en la última elección en relación con la falta de participación en las internas, ¿no? Es decir, se dio la paradoja de que el frente... Es decir, el kirchnerismo, que había sido el impulsor de esta ley que se sancionó durante su gobierno, bueno, terminó siendo derrotado por un frente de centro-derecha que utilizó muy ampliamente y muy eficazmente, yo diría, todos los matices que se podían expresar dentro de ese espacio para aglomerarse más... Que haya paso y que florezcan mil flores, como decía Néstor. Exactamente, me parece que eso es más que nada una... más que nunca una necesidad porque esto hay que aclararlo. Por supuesto que es muy importante que haya una mayor fluidez de la que hoy existe en lo que podríamos llamar la conducción del frente de todos y las relaciones entre los principales dirigentes del frente. Eso no cabe ninguna duda que tiene que ser así, que hay que revertir esta situación de los últimos meses. Pero la solución de estos temas, el avance real frente a la posibilidad de crear una alternativa en un momento en una coyuntura tan difícil como esta tiene que ver con escuchar muchas voces, y con abrir la participación. Y me parece que en un momento de crisis política, porque lo que estamos viviendo en las últimas semanas sería difícil calificarlo de otra manera, me parece que acá no es necesario más verticalismo, sino al contrario, más apertura y sobre todo tratar de llegar a todos los sectores populares, de escuchar a la gente sus necesidades y sus propuestas también. Entonces, bueno, yo creo que esto sería un avance muy importante dentro del frente, porque dentro de las muchas cosas buenas que ha dejado el kirchnerismo y el peronismo en los últimos años en la historia argentina, la participación sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Así es. Bueno, y en lo social, ¿qué es lo que vos estás viendo que nos está faltando, que tenemos que profundizar? Bueno, yo creo que hemos llegado a una situación en que la inflación se ha tornado un tema casi excluyente, ¿no? En realidad la inflación en términos más teóricos, digamos, aunque no es el momento para analizarlo así, nunca sea el problema principal, porque la inflación siempre es la expresión de otras cosas, que sean en la economía, que es la lucha por la distribución del ingreso, las restricciones de la economía, la concentración empresarial que impide la competencia, la dependencia externa, es decir, un montón de cuestiones. Pero hoy lo que es cierto es que la persistencia de la inflación está amenazando de un modo muy severo los ingresos populares y por otro lado está poniendo en jaque la capacidad del gobierno para mostrar un control más eficiente, digamos, de la economía. Entonces, yo creo que esas dos cosas son, lo mejor dicho, que es una sola, que es el control de la inflación ha pasado a ser un problema central. Por supuesto que a partir de ahí hay que plantearse una política que nos permita mantener ver el crecimiento que se ha desarrollado en este último año, pero ampliando el reparto del excedente, es decir, dándole a los sectores asalariados y a los sectores de la economía popular una participación en el ingreso que no han tenido hasta ahora. de la toma. Sí. Sí, no, te quería hacer una, digamos, ¿cómo se llama? Consulta. Con respecto a volvimos para ser mejores, ¿no? Era lo que todos queríamos, bueno, y vino la pandemia, vino la guerra, todos los inconvenientes que ya sabemos, el acuerdo del fondo, bueno, la disputa entre los compañeros. No tenemos, no te da la sensación, a mí me queda la sensación de que tenemos los mismos problemas que teníamos anteriormente. Mala comunicación tanto interna como con el resto de la población, una mala gestión de control, política de control errónea, y obviamente lo que acabas de decir vos es que nosotros estamos totalmente de acuerdo y en todos los programas siempre venimos haciendo hincapié que no existen las internas dentro del partido, es decir, que la posibilidad de que todos participen está siempre acotada a las decisiones de la cúpula. ¿Estamos en camino de ser mejores o quedamos a media marcha? Estamos rezagados. ¿Cómo lo mismo? Claro, esa visión pesimista que tengo yo, a ver, yo observo y siempre hacemos hincapié en lo mismo, digamos, la comunicación no es la que quisiéramos, la tergiversan los grupos mediáticos que están con la derecha, pero seguimos con una sintonía que no es la correcta, ahora vemos peleas internas que parecería que también tienen que ver con un tema de comunicación, más allá de que podamos decir que los compañeros quieren diferenciarse, pero, y son temas que son recurrentes, nos pasó en los dos gobiernos de Cristina, en el último fue tremendo y, bueno, lo de las internas lo mismo, lo de las internas fueron exactamente así también. Entonces, hay dos o tres puntos, el control de gestión también es algo que ahora necesitaríamos, acabamos de hablar con Juan Carlos Latrichano, el economista, y algo fundamental es poder controlar los precios, poder controlar, digamos, que haya una política severa y uno dice, bueno, voy a hacer tal cosa y la hago con todos los medios del Estado, convocando a, digamos, los municipios, con, sea una gestión seria del control. Bueno, yo no, no quiero ser pesimista, a pesar de que la situación es, este, bastante, por decirlo menos, bastante difícil, ¿no? Digo esto porque hay un, momentos en que cosas que son imprescindibles y entonces el optimismo es casi obligatorio porque con todas las dificultades que hay, si nosotros diéramos por terminado este proceso, dijéramos, bueno, ya las diferencias son demasiado grandes o la dificultad para avanzar en ciertos terrenos de gobierno también, es muy difícil ya de revertir, bueno, lo que estamos haciendo es nada menos que consintiendo, de algún modo, aceptando como inevitable el retorno del neoliberalismo, entonces, me parece que frente a eso hay que redoblar cada vez más y llevando el optimismo casi hasta, a veces puede parecer ingenuo, pero yo creo que en primer lugar las diferencias que hay en este gobierno y en el frente pueden ser importantes en algunos casos pero si se las compara con las diferencias que tenemos con los diferentes portavoces del neoliberalismo me parece que son muchos menores. En segundo lugar son mínimas. La historia del movimiento popular argentino nos ha enseñado eso, ¿no? Nosotros vamos a celebrar pasado mañana con una movilización que va a ser seguramente tan o más impresionante que los años anteriores vamos a recordar el 24 de marzo una fecha espaciada que vino menos de tres años después de un gran triunfo popular como fue la ascensión de Campora al gobierno y el retorno del peronismo al poder el 25 de mayo del 73 y en esos tres años o menos de tres años donde hubo de todo empezó la represión las 3A las políticas económicas que fueron liberalizando etcétera hubo un tema central que fue la imposibilidad de construir una unidad popular más sólida con un peronismo que estallaba cada vez en divisiones y confrontaciones más fuertes entonces está claro que hay un camino que por momentos es más difícil y por momentos es lo es menos y esto depende no sólo de las coyunturas económicas sino depende también de la decisión y la profundidad con que se escuche al pueblo se impulse la movilización popular se construya la unidad y al mismo tiempo tengamos la decisión y la voluntad política para llevar adelante algunas de las medidas que vos señalabas que me parece que son las que garantizarían una mayor eficacia en la gestión a mí me parece que hay que tratar de crear un clima de debate hay que tratar de fortalecer un espíritu de unidad y hay que convencerse también de que en última instancia no se puede avanzar sin cierta expresión más fuerte sin cierta confrontación con los sectores que son responsables del atraso argentino y bueno y eso es lo que bueno Eduardo me parece importante el cierre que estás haciendo porque tenemos que ser todos conscientes del peligro que se cierne sobre nuestro movimiento sobre la argentina los sectores de la ultraderecha del neoliberalismo no han hecho una autocrítica sobre el laufer sobre la persecución a dirigentes populares no 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 prometen cambiar y ser mejores así que si nosotros no tenemos la responsabilidad la inteligencia la creatividad lo que vamos a tener va a ser realmente y creo que los compañeros que honestamente están planteando diferencias no se dan cuenta lo grave que puede llegar a ser una derrota del movimiento popular así que te agradezco muchísimo tus reflexiones que nos ayudan a pensar y bueno la participación en el programa aprovecho para mandarte un gran abrazo ya estamos terminando ya estamos son las 20 te agradezco muchísimo y un gran abrazo lo mismo para vos Ricardo y para los compañeros del programa